¿Sí me escuchan? Sí, 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 Nelson, sí te estamos escuchando Ya, entonces, sí, sí esa es la propuesta que tengo, sí, ok, pero una pregunta ¿Tu jefe valida que documentes el tema y lo entiende como una mejora realizada por ti? Nelson, ¿me escuchas? Bueno, mientras sigamos con Yosimar Yosimar ¿Y tu propuesta cuál es, Yosimar? ¿Profesor, sigo yo, Yosimar o...? Sí, 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 Yosimar, ¿cuál es tu propuesta? ¿Me escucha? Sí, te estamos escuchando, Yosimar ¿Cuál es tu propuesta? Yosimar, ¿cuál es tu propuesta? Profesor, ¿sí, Yosimar? Profesor, ¿sí, Yosimar? Yosimar, te estamos escuchando ¿Cuál es tu propuesta? Profesor, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta, Yosimar? Sí, ¿puedo profesor o...? Sí, por favor, ¿cuál es tu propuesta? Yosimar, ¿cuál es tu propuesta? Yosimar, ¿cuál es tu propuesta? Yosimar, ¿tu propuesta es? Sí, 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 por favor Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, sí Bueno, primero pues, yo soy Yo soy electromecánico en una compañía de cimentación, pilotaje y túneles Entonces, mi función en la empresa es el mantenimiento, reparación y a veces en algunos proyectos grandes he sido el supervisor de de mantenimiento de la obra Sí Mi propuesta se basa, nosotros manejamos más que todo grúas de gran tamaño y máquinas de pilotaje de gran tamaño y toneladoras Entonces, nosotros por... dado que nuestra casa matriz la casa matriz y las empresas en Francia se manejan unos como factores de seguridad muy altos Entonces, pues por métodos de seguridad se nos ha pedido desde la casa matriz hacer una inspección semanal de la maquinaria Pero, entonces, lo que pasó fue que ellos nos mandaron un formato general para los equipos Sí Yo, pues... Nosotros, los técnicos electromecánicos vamos viajando de obra en obra de ciudad en ciudad y a veces también fuera del país Entonces, ¿qué pasa? O sea, tenemos un formato para lo que son grúas de celosía piloteadoras y no todas manejan el mismo sistema Por ejemplo, digamos las grúas de celosía pues tenemos un sistema de celosía montado entonces pero en cambio las piloteadoras tenemos mástiles y son de diferente tipo Hay unos que plegan hacia atrás otros hacia adelante las barras de perforación todas son diferentes Entonces, lo que yo quería hacer incluso ya lo había hablado con mi jefe era como plantear y hacer formatos de inspección de acuerdo a cada uno de los equipos porque si yo tengo una máquina piloteadora que tiene un mástil que se plega adelante y en el... en el chequeo de la máquina en el reporte de inspección de la máquina me piden que revise la celosía entonces, pues... o sea... es muy confuso para los operadores porque es una inspección donde interviene el operador de la máquina el ayudante certificado de la máquina y el técnico que lo hace y pues entonces ese es como el punto a mejorar es un punto a mejorar más que todo en el... en la documentación de esto ya para que sea algo más adaptable a cada equipo que el operador lo entienda el ayudante de la máquina lo entienda y pues que en caso de que haya un accidente pues se verifique que en verdad se hizo la inspección como era eso es más que todo la propuesta que yo tengo Perfecto Entonces, haciendo manera de resumen Yosimar Yosimar propone trabajar desde la salud y seguridad en el trabajo con la inspección semanal mejorando un formato casi que personalizando lo cual es que para buscar una mejora en dicha inspección Voy a volver a abrir el micrófono de Nelson Nelson ya queda clara la propuesta de Yosimar Yo no alcanza a escuchar completa la propuesta tuya ¿Puedes por favor repetirla? Voy a cayer un momentico el micrófono de Yosimar y queda activo el micrófono de Nelson 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 nos confirma si nos escuchas si me escuchas por favor Bueno parece ser que hay un problema con el audio de Nelson sigamos adelante entonces exclusivamente con Yosimar mientras que Nelson retorna Yosimar en ese orden de ideas entonces vamos a quedar en claro con la propuesta tuya más aún si ya la has hablado con tu jefe aquí pues el mensaje es para tanto para Yosimar como para Nelson es fundamental que sus jefes directos el jefe directo de cada uno de ustedes acepte el proyecto que van a desarrollar en función de que construyan un valor agregado también para la empresa o para la labor que desarrollan porque el último el último 10% de la evaluación corresponde a una conversación que vamos a tener tanto la supervisora de prácticas la profesora Pilar como yo con sus jefes entonces la idea es que por favor nos vayan ayudando a programar una una videoconferencia que puede ser por Skype que puede ser por por Whatsapp la idea es que podamos interactuar con sus jefes en función de conocer sus puntos de vista en ese orden de idea Josimar el tema es aceptado y pues es importante seguir con las fechas que a continuación vamos a socializar para para seguir adelante con el proceso les comentaba hace un rato entonces que este este video que yo estoy grabando se los voy a enviar para que lo suban al chat al foro y corresponda con el primer 20% de de los entregables la idea es que ustedes me imagino que ya vieron este este video de recomendación de cómo se debe hacer la práctica y de cómo se debe participar en este foro lo vamos a ver en conjunto para pues evidenciar que definitivamente el video se vio pues básicamente nos saludan y se presenta el trabajo de práctica lo que buscamos es presentar de una manera diferente en este caso por un video explicando en qué consiste la práctica realizar entonces ese primer espacio es el que ya quedó muy claro con Yosimar nos toca buscar la manera de mejorarlo con Nelson no sé si el micrófono de Nelson ya está funcionando Nelson nos escuchas Nelson nos escuchas bueno sigamos adelante la idea es indicar muy claramente el nombre de la empresa donde se realizara la práctica entonces Yosimar el nombre de la empresa donde vas a realizar la práctica se llama pregunto de nuevo Yosimar la empresa donde vas a realizar la práctica se llama ok Solantachi Bachi una empresa francesa perfecto quedo atento a que Nelson nos entregue el dato o de lo contrario a Nelson le tocaría crear el video para subirlo al foro entonces ahora ¿cuál es el tipo del trabajo a realizar? Yosimar el título del trabajo a realizar es bueno el título es un mejoramiento en el formato de inspección semanal para salud y seguridad en el trabajo y la problemática como ya nos lo explicó Yosimar tiene que ver con cómo permitir una mejor inspección o bueno cómo permitir mejorar la documentación de las inspecciones que se realizan en diferentes equipos en diferentes lugares en diferentes obras en qué eje de investigación se asocia el trabajo en salud y seguridad en el trabajo es por así decir las preguntas que está solicitando el foro que deben quedar en el video están resueltas para el caso de Yosimar revisemos si Nelson pudo solucionar su situación de audio Nelson nos nos escuchas Nelson Nelson nos escuchas entonces le estoy escribiendo a Nelson que necesitamos que construya el video dando respuesta número uno cuál es una descripción del de la propuesta pues sí de la propuesta segundo que nos indique el título tercero que indique la empresa y cuarto pues que nos realice una presentación ese video se debe subir al foro que corresponde al 20% de la nota de de práctica importante entender que el aula de práctica tiene una nota mínima de aprobación de cuatro no de tres como el resto de las asignaturas sino de cuatro sobre cinco entonces por eso es tan importante que presenten todas las actividades ah bueno bien entonces aquí tenemos ya ya nuestro amigo Nelson retornó qué bueno bienvenido entonces la nota mínima de aprobación en la práctica cuatro Nelson nos comenta que la empresa es Nalco de Colombia le voy a escribir a Nelson que por favor nos indique el título de la mejora para dejarlo en claro de una vez que este video sirva como soporte para el foro inicial nelson si me estás escuchando necesitamos por favor que indiques el título de la mejora de la mejora de la mejora la mejora la mejora Bueno, vamos a terminar de ver el video Con los sentimientos del foro Bueno, básicamente nos pide que hay que crear Una cuenta de Gmail, ustedes me imagino que ya la tienen Un canal de YouTube donde deben subir el video Donde están cumpliendo con esta información Y ese video lo deben pegar, lo deben subir Como resultado del trabajo del foro Que tiene como fecha máxima de entrega Que tiene como fecha máxima de entrega El próximo 8 de mayo Voy a darles un par de días más para que no tengan problemas de hacer su entrega Porque me interesa pues que podamos hacer un trabajo Bueno, en función de que ya ustedes tienen definido Práctica y trabajo a realizar Entonces, hasta el próximo jueves 10 a las 8 de la mañana Tienen plazo para presentar el foro Bueno, aquí Nelson nos dice que es una mejora en la hidratación de la solución polimérica Madre de inyección de los geles octurales en un campo petrolero ¿Me escucha? Sí, Nelson, ¿lo escuchamos? Sí, lo estamos escuchando Yo sí, Mar, el video puede ser en cualquier medio Aún más, el video se los voy a subir yo Porque yo estoy grabando esta conversación Y aquí estamos cumpliendo todos los requerimientos Entonces, yo ahora por correo les entrego por medio de un WeTransfer Este video para que lo suban a YouTube Cada uno Y les pueda yo calificar el foro Porque pues lo estamos haciendo en foro ¿De acuerdo? Perfecto Ok, entonces sigamos adelante Perdón, yo callé un momentico el micrófono de Yosimar Ya estamos escuchando de nuevo a Yosimar Nelson no nos escucha Creo que es un tema de De velocidad de internet Entonces las preguntas las vamos a ir haciendo por acá Entonces, Nelson, ¿está definido el título de la mejora? Y está definido la empresa donde vas a realizar la mejora Y para el caso de Yosimar también queda claro Entonces definitivamente vamos a trabajar Práctica de manera individual Con ustedes dos Porque para sus otros dos compañeros Definitivamente nos vamos en grupo Quiero saber si queda claro Cómo Los pasos a realizar Para subir el video Dejando claro que dicho video Se los entrego más tarde Bueno, Yosimar tiene claro lo del video Espero la respuesta de Nelson Para que me confirme si está Si está claro el tema De que esta sesión yo la estoy grabando Y que en el transcurso de la tarde Yo les copio este video Y listo Bueno, entonces sigamos con las otras fechas En función de los entregables La siguiente tarea Que se califica La vamos a ver por acá Tiene que ver con la entrega Del planteamiento de identificación del problema Que vale un 20% Y la siguiente Es una evaluación de desempeño inicial Y la entrega final Que tiene Esas últimas dos El 40% Tienen fecha De límite El 3 de julio Entonces A mediados de junio Necesito que me envíen un reporte De cómo va su avance Para apoyarlos No quiero que llegue la fecha Que les falte algo Y no puedan entregar Porque esas fechas Ya son inamovibles En función de que vamos atrasados Y El último Vamos a tener un resumen final Del trabajo De práctica También para el 3 de julio Y la última actividad Tiene que ver En donde les voy a calificar La entrega De todas las planillas El avance final Y el punto de vista De su jefe Esa reunión Con su jefe Tiene plazo máximo Al 10 de julio Profesor Señor Lo escucho Si Lo escucho Gracias por ver el video entonces Yosimar me pregunta al respecto de las planillas las planillas deben ir con la firma de su jefe directo y entiendo que pues por el trabajo que ustedes tienen es que hagamos una sola entrega con las 6 planillas yo lo valgo, no hay ningún problema sirve que en la última entrega de planillas me suban todas las cartas Yosimar me pregunta sobre la aceptación de la práctica le estoy contestando entonces que por favor le envíe a mi correo y yo gestiono con la supervisora de prácticas yo me encargo entonces de de esa de validar esa documentación Bueno no sé si tengan más preguntas las fechas ya están editadas en la plataforma la idea mía es hacer seguimiento por lo menos quincenal para conocer cómo va su avance si tienen dudas en función de 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 apoyarlos y de ver que vayan bien guiados no quiero que vayan a perder el norte entonces vamos a programar una sesión de seguimiento vamos a dejarla programado de una vez para el 22 de mayo la podemos hacer realizar por whatsapp de acuerdo o sea no tiene que ser obligatoriamente una video clase puede también realizarse por skype pero lo que me interesa es acompañarlos en el proceso y que pues no se me van a perder en función de 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 hacer el mejor trabajo posible y además entendiendo que nos quedan dos meses larguitos hay que trabajar a paso forzado no sé si tengan más dudas o inquietudes si hay más dudas si no hay más preguntas damos por cerrada esta sesión de trabajo si hay más preguntas bueno yosimar me dice que le queda mejor por skype pero entonces yosimar confirmame la hora ok 10 de la mañana listo entonces voy a revisar si yo ya tengo aquí a yosimar en mi skype personal o si necesitaría tener más datos bueno por favor envíenme usuario de skype para ingresarlos y poder realizar la reunión nelson quedo atento entonces a tu respuesta agradezco me confirmes por correo de tal manera que en este momento daríamos por cerrada esta reunión muchas gracias por su tiempo que tengan un buen día hasta luego perd énormément Flash pero una entonces espero aquí